Hola a todos, soy Alejandra Alejandra Maglietti, me estoy probando la ropa para el Fashion Moda Show aquí en la ciudad de Goya en Weiting, quédense con nosotros. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos acá en el local de Weiting, acá con Ale, probándonos ropa, también estamos tomando unos mates y unos chipá, y bueno, probándonos la ropa para este desfile Fashion Moda Show. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en Asterisco, buscando todos los zapatos, miren todo lo que hay, de todo para elegir, así que quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!